Llegarás sin avisar Morderás hasta los huesos Venderás tu dignidad Para formar parte del juego Hazlo por mí De una puta vez Hazlo por ti Lárgate No pierdas el tiempo Es mejor Que te marches lejos de aquí Llegarás hasta el final Vomitarás hasta los huesos Perderás la dignidad Y acabarás fuera de juego Hazlo por ti De una puta vez Hazlo por ti Mátame No pierdas el tiempo Es mejor Acabar con esto Lárgate No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Es mejor Lárgate Lárgate Mátame Lárgate ¡Gracias!